Hola amigos, yo soy Fersabala y hoy te traigo 4 geniales trucos que no sabías hacer con tu Android. Estoy seguro que más de uno de ellos no sabías. Así que si quieres aprender cómo hacerlo y saber de qué es que se trata esto, pues quédate en este video tutorial que empezamos. Ok, el primer truco consiste en el mapas de Google. Así que vamos a ingresar a los mapas de Google. Y por lo general nosotros para acercarnos o alejarnos necesitamos los dos dedos o hacer doble tap. Con ese truco no necesitas los dos dedos ni estar haciendo a cada rato doble tap. Lo único que tienes que hacer es hacer doble tap la primera vez y hacia arriba alejas y hacia abajo acercas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Un doble tap y mantienes presionado. Uno, dos, mantengo presionado, alejo o acerco. Así, es bastante fácil navegar de esta manera por el Google Maps. Ya no necesitas estar haciendo doble tap a cada rato, sino que doble tap, mantengo presionado, alejo o acerco. Doble tap, acerco, ¿verdad? Entonces es bastante sencillo de esta manera. Acerco o alejo. Acerco o alejo. Alejo o acerco. Acerco. ¿Se dan cuenta? Solamente con una sola mano yo puedo hacer esto. Eso se trata de Google Maps y un nuevo truco que solamente lo sabes tú aquí en Fersabala. Para este segundo truco yo voy a necesitar la aplicación de Google Lens. Como puedes ver aquí, Google Lens. ¿Y para qué es que me sirve este truco? Por ejemplo, si alguien me dice, hey, yo quiero que copies todo este texto que está ahí abajo. Lo pueden ver aquí. Yo quiero que copies todo este texto y me lo pases escrito. ¡Wow! Si yo necesito escribir eso, entonces con esta aplicación lo que yo puedo hacer es simplemente tomarle una foto y tener el texto ya escrito. Así que yo le voy a hacer la prueba y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ingresar a Google Lens. Una vez que hemos ingresado, la cámara ya va a empezar a detectar donde hay texto. Lo voy a poner aquí en texto. La cámara empieza a detectar y ahí está. Ha detectado todo el texto, como ustedes pueden ver, incluso la parte de arriba. Pero la parte superior yo no necesito. Ok, entonces ¿qué es lo que hago? Solamente voy a tomarle una foto y ya está. Ahora lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar la parte que yo quiero. Vamos a suponer que yo quiero hasta la parte de abajo. Como ustedes pueden ver, estoy yendo hasta aquí y desde la parte del título. Un joven. Ok, voy a seleccionar esta parte, una joven. ¿Y qué es lo que hago? Solamente en la parte de acá me sale copiar el texto. Hay veces que está así hacia abajo y no sale la opción. Solamente la deslizo hacia arriba y copiar el texto. De esta manera yo tengo copiado el texto y lo puedo enviar a quien yo desee. Ya sea al profesor, a un compañero y decirle ya lo copié rápidamente. Así que puedes utilizar este genial truco con el Google Lens. El tercer truco también tiene que ver con Google Lens. Entonces, como puedes ver, me encuentro con el mismo texto. Sí, ahí está el mismo texto. Voy a enfocarlo. Ahí está. María Solano acaba de cumplir 25 años, etc. Es un libro de literatura, creo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar nuevamente al Google Lens. Y una vez que estoy aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer más con este Google Lens? Ya ha enfocado, pero ahí está en texto, ¿verdad? Está en texto. Lo que yo voy a hacer es en traducir. Voy a topar aquí en traducir y aquí yo puedo indicar de qué idioma a qué idioma. Por ejemplo, en detectar un idioma yo lo puedo poner que el texto está en español y quiero que lo pase a inglés. Le doy aquí en aplicar y voy a ver qué es lo que sucede. Entonces, ahí estoy enfocando y como ustedes pueden ver, ya lo ha cambiado. ¿Sí? No sé si ustedes lo logran ver. Voy a acercarlo. Miren, ve. Miren, miren, miren. Ya no está en español. Está en inglés. Y como ustedes pueden ver, es el mismo texto. Detrás, no sé si lo logran ver allá. En el fondo dice María Solano. Sin embargo, acá arriba está en inglés. Atrás está en español. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Y aquí en el celular está en inglés. Eso es lo que yo puedo hacer con el Google Lens. Puedo traducir un texto rápidamente en vivo. Sí, en vivo. Solamente es una imagen y lo estoy llevando al inglés. Así que si no sabías cómo hacerlo, si ya ahora puedes hacer tus trabajos de inglés de manera muy fácil, gracias a Fer Zavala. Así que antes de continuar con el video, suscríbete. Sí, suscríbete. Aquí abajo, arriba, al costado, no sé dónde esté. Suscríbete. Suscríbete. El cuarto y último secreto, como puedes ver, estos tres están geniales. Y este cuarto, pues no se queda atrás. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que copiar un texto. Por ejemplo, yo voy a ingresar. He buscado en el navegador el nombre de un país. Y voy a entrar a esta página bastante conocida por muchos. Y quiero seleccionar este texto y pasarle a otra aplicación. En este caso, el WhatsApp. Lo que voy a hacer es abrir el WhatsApp, pero lo voy a abrir en dos pantallas. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, hay alguien que quiere que le mande parte de este texto al WhatsApp. Por lo general, selecciono, copio, cierro una aplicación, abro la otra, le pego. Sí, es bastante complicado. Pero miren esta opción. Solamente voy a seleccionar parte del texto. Sí, por ejemplo, debo de enviar esta parte de aquí. Y debería copiarlo y enviarlo. Sí, sin embargo, con esta opción, que estoy seguro que no lo sabías, es bastante sencillo. Solamente voy a mantener pulsado en la parte seleccionada. Y la voy a jalar hasta donde se envíe el mensaje y lo suelto. Y tarán, enviado. Sí, de una manera fácil y sencilla, sin estar copia, pega, abre una aplicación y otra. Estos son los cuatro geniales trucos de Android que no sabías. Así que si te gustó este video, por favor, suscríbete y espérate a que se vienen más trucos. Nos vemos la próxima. Yo soy Fer Zavala. Bye, bye.